Un día te veré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me pirarás y reirás Y me dirás, no muerte ya Es tan difícil comprender que ya no estás Y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño y despertar Pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Y más hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me pirarás y me irás Y me dirás, no muerte ya A cada sitio me acuerdas tú Cada momento Me hace falta tu opinión, tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz que siempre me alentó Me alentó En Jesús encontré consolación Y Él me prometió Y Él me prometió Un día te veré Un día te veré Un día te veré Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Un día te veré Y algún día Te veré Que alegría Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré